...terminando desde la primera entrada del equipo de Yucatán, atacó la serpentina de Luis Payán, primero el imparable Yadid Ray para mandar a Fabricio Macías al plato, y luego Ronnie Rodríguez, el felino, el MVP de la noche con el imparable, que iba a mandar dos al plato y que a la postre serían Yadid Ray, y después Thompson iba a ser conectado de imparable, pero el tejano contó con ayuda de su defensivo en varias ocasiones, como en esta del doble play, y luego también haciendo su propio trabajo con los ponches, ahí Luis Juárez iba dominado con Raider, que al final de cuentas no iba a poder sacar el auto, iba a mandar la pelota fuera, sin embargo, ahí está la llave de doble play, Jake Thompson iba a seguir en la loma de los disparos, y Juan Uriarte con este batazo de cuatro esquinas iba a acercar a los generales ante la mirada de cómo terminó concluyendo la redundancia del juego de pelota, ahí está la rola por parte de Yadid Ray, para que Michael Robles hiciera la jugada, completando con Jeffrey Marte, luego el imparable por parte de Ascanio, y la rola por parte de Jeffrey Marte, que no iba a poder concluir en una doble matanza, ni sacar al más adelantado, pero Thompson apretaría el brazo, ponche sin tirarle, ponche tirándole, ahora para Nero y Tabárez, y se hubiera dominado con esta gran atrapada de Yadid Ray en el jardín de la derecha, el Cochito Cruz haciendo gala del fildeo, la pantera de Matanzas para llevarse la pelota, luego Charles, con el ponche por parte de Payán, la rola fuerte de Yadid Ray, que en dos tiempos el rey de las Cañas iba a hacer la jugada para poner a, tendría Fabricio Macías que se, perdón, Ronnie Rodríguez que se poncharía, y también haría lo propio Enrique Burgos para terminar con la entrada, y seguir inmaculado en tu porcentaje de carreras limpias admitidas, con dos buenas jugadas por parte del felino, el imparable por parte de Sebastián Valle al jardín de la izquierda, con Oyo que iba a regresar la pelota al cuadro, luego el batazo por parte de Marco Jaime, y el fly al jardín izquierdo donde Oyo que haría ser en cero el equipo de Yucatán, ahí el swing de arrepentido por parte de los batidores del equipo de los generales de Durango, y Tobalín iba a salir con esta pelota, la rola en dos tiempos para el signo de Escobar, haciendo el out de la primera, y colgaría el cero el de San Diego, y ahí va el batazo por parte de Luis Juárez al jardín derecho para Albert Martínez, que termina tirando ocho entradas, y aquí la flecha de Samaná, primero el ponche a Neuri Tavares, luego el fly por parte del Cochito Cruz, y por lo último, y por último. Gracias.